En el norte del departamento Hualeguay se encuentra General Galarza, con una población cercana a las 5.000 personas. Hace 25 años, el doctor Santiago Sanfilippo, un distinguido neurólogo de Buenos Aires, conoció la tranquilidad de la pequeña localidad y de a poco se fue enamorando del lugar. Al tiempo compró algunos terrenos, hasta que comenzó a atender a algunas personas en esta tierra entrerriana. Uno de los principales déficits que tiene la medicina es la rehabilitación de las secuelas que dejan ciertas enfermedades, ya sean neurológicas, psiquiátricas, neuropsiquiátricas o traumatólogas. En Argentina, no solo en Entre Ríos, hay un gran déficit. Y ese déficit es la atención para revertir o tratar de mejorar en lo posible todas esas secuelas. Y por eso quisimos dedicarnos fundamentalmente a eso. Al ver que en la zona había una gran necesidad de un médico especialista, decidió invertir y apostar a una verdadera fortaleza médica. Fue así como en un año y medio construyó el Centro de Neurología y Recuperación Psicofísica, un instituto médico de jerarquía que combina medicina y naturaleza para mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Los pacientes que nosotros atendemos son aquellos que hayan tenido alguna enfermedad de origen neurológico, psiquiátrico, traumatológico o articulado. Todo aquello que deja secuelas, nosotros tratamos de mejorar el funcionamiento de ese paciente. Es decir, ¿cuál es nuestra idea? La idea es que ese paciente esté bien en la familia, puede reinsertarse otra vez en su vida social. Y somos realistas en esto. Decimos, bueno, podemos mejorar esto, lo otro no lo podemos mejorar, pero por supuesto que siempre vamos a mejorar la calidad de vida del paciente. Para nosotros es fundamental que se logre este equilibrio que hay entre la salud y la naturaleza. Es decir, tratar de rehabilitar a un paciente entre cuatro paredes en un edificio como utilizamos en Buenos Aires, que no tenga ningún contacto con la naturaleza, no nos parece bien. Aquí estamos rodeados de un parque de ocho hectáreas, que cuenta con lagos y como ustedes vieron recién animales sueltos, los psicólogos, los psiquiatras, los mismos terapistas ocupacionales, salen con los pacientes al exterior y hacen esa terapia en el exterior. Y la verdad que nos da muy buenos resultados. Antes se consideraba que neurona que se moría no servía y que se acabó todo en ese lugar. Ahora, con el concepto de neuroplasticidad, que está confirmado científicamente, hay neuronas que están vivas y que toman la función de las neuronas que están muertas. Esas son las que hay que trabajar. Y uno trabajando, 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 aunque parezca mentira, va logrando logros importantes. Aquí hay algunos pacientes que han venido hemiplejicos totalmente y fueron recuperando. Siempre hacemos algún logro. Por más mínimo que sea, hay pacientes que uno esperaría no tener ninguna respuesta y la tiene. Y eso ya, con que movilice un miembro que antes no movilizaba, para nosotros es muy importante. Y esas pequeñas cosas a uno lo van haciendo más felices. En los últimos años la expectativa de vida ha aumentado. Y antes uno se moría a los 60, ahora a los 90. Bueno, eso trajo aparejado que aparecieran nuevas enfermedades, o por lo menos con mayor frecuencia, que tienen que ver con la enfermedad de Alzheimer, con los trastornos de memoria, con las enfermedades degenerativas. La demanda es mucho mayor. Y la respuesta que uno puede dar también es mucho mayor. Hacemos todo lo que tiene que ver con estudios neurofisiológicos, eletroencefalogramas, eletromiogramas, potenciales. Tenemos laboratorio de sueño para aquellos problemas de sueño, laboratorio de memoria. Si uno puede lograr mejorar calidad de vida, puede lograr tranquilidad espiritual, puede lograr sentirse acompañado por la gente, por los familiares, por los médicos. Y nunca es tarde aunque uno esté en las últimas. Siempre hay cosas para hacer, cosas para poder mejorar. En medicina todo no se termina con una receta y venga la semana que viene o venga dentro de 15 días. En realidad nunca es tarde para establecer un afecto entre aquel que puede dar algo y aquel que puede recibir. Gracias por ver el video.